¡Gracias! 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 Si eres ti, ahora eres ti, si ya viene el día como tu asesí, la tierra no nos despidió, y ahora de siempre en otra dirección, no hables más, no puedo ni en ti, en los corazones de sangre, si ya viene el día como tu asesí, la tierra no nos despidió, y ahora de siempre en otra dirección, no hables más, no puedo ni en ti, en los corazones de sangre, si ya viene el día como tu asesí, la tierra no nos despidió, y ahora de siempre en otra dirección, no hables más, ¡Gracias!